En desarrollo de operaciones militares realizadas por unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, en acción ofensiva y después de combates registrados en el área rural del municipio de Tumaco, Nariño, se logra la captura de cuatro sujetos y la recuperación de cuatro menores de edad, al parecer integrantes del Grupo Armado Organizado Estado Mayor Central, estructura Uriah-Rondón. Después de varios días de seguimiento a través de labores de inteligencia militar, las tropas llegaron hasta el kilómetro 86, sitio donde se encontraban los integrantes de la estructura Uriah-Rondón, junto a varios menores de edad que habrían sido reclutados de manera ilegal. Es importante resaltar que estos delincuentes serían los responsables de la incineración del autobús de transporte municipal y el bloqueo de la vía Tumaco-Pasto, el pasado 15 de agosto del presente año, sobre el kilómetro 92, sector Berlín-La María. Durante el desarrollo de esta operación, se logra además el hallazgo de abundante material de guerra de intendencia, destacando 10 fusiles, un mortero, 6 armas cortas, proveedores, municiones de diferentes calibres y dinero en efectivo. Con este importante resultado, la estructura criminal Uriah-Rondón pierde mucha capacidad terrorista con su componente armado. De esta forma, la Fuerza de Tarea Conjunta de Hércules, con sus unidades del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial, continuarán realizando operaciones militares en esta zona, con el fin de seguir desarticulando las intenciones terroristas de estos grupos armados en el litoral pacífico, para así seguir brindando la seguridad, la tranquilidad y proteger la integridad de la población civil.